Yise, ¿te gustaría seguir viviendo aquí? Sí y no. Ali ya desató todo su armario y bueno, vas a llorar. También lo bueno cerrado. Así que bueno, me toca irnos. Y a continuación les presento nuestro último video, el último video de los extranjeros acá en México. Ahora sí, ya. Nos vamos. Ha llegado nuestro Uber, maletas listas por todos lados. Y hasta aquí llegó nuestros extranjeros. Así es chavales. Ali se lleva sus bailas, miren eso. Para cocinar huevos a la mañana. Sí. Estamos recogiendo todo, ¿verdad, Gise? Sí. Ya estamos haciendo maletas. Aquí está la maleta de Ali. Allá dentro Ali también está haciendo maletas. Por acá ya sacamos algunas cosas, como pueden ver. Estamos recogiendo los alimentos de la cocina. Y bueno, nada. La verdad fueron momentos increíbles. De verdad increíbles en este lugar. Para que la gente vea lo que yo estoy viviendo. Ali dice que no fuma, pero yo me acabo de encontrar este cigarrillo aquí. ¡Ay, a la vida! ¡Ay, a la vida! Vamos a extrañar ese garrafón, que nos dio muchos momentos alegres. ¿Cómo se pone ese asunto? Porque aún no lo hemos descubierto en los extranjeros, ¿ok? ¿Qué estáis? ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, ya! Fue un problema poner el garrafón. Y todos los días es un problema. Y en los comentarios nos explican cómo verdaderamente podemos poner el bendito garrafón. Vamos a extrañar que estos jóvenes tenían todo aquí tirado. Que no me dieron momentos alegres. Y la otra está lavando los trastes. Ahí las tengo las dos. Por eso vivo con dos latinas. Ahorita iba a fregar y no me iba a fregar su plato y su vaso. Dime cuál es, o sea, qué frescura. Oye, ¿sabes qué significa qué frescura? ¿Qué? No. ¿Qué significaría qué frescura es mexicano? ¿Qué es el chingón? ¿Qué es el cronólogo? ¿Cuántos platillos? ¿Quién a ver friega? No, 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 no. Miren, él friega y deja todo ese desastre ahí mismo. Mira. Yo vuelvo aquí como que algo se está quemando. Hizo un arroz frito. El primer día que llegamos a él hizo un arroz. Que fue cuando quemó la olla. Que lo metió en Baño de María. Para que no queme aceite. Se está cayendo ahí. Vamos a extrañar nuestro espacio de trabajo. Lo primero que vas a hacer es acompañarme a mi trabajo. Como te conté, hoy tenemos muchísimo trabajo. Y ese trabajo, más que todo, está direccionado a dos clientes que tenemos que atender hoy, sí porque sí. Ahorita estoy trabajando muchísimo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En lo que le prometí a Tim. La primera semana. ¡Wow! Llegas tarde al trabajo. Tú llegaste temprano. ¿Qué te pasa? Vamos a extrañar todas las noches cuando veíamos películas. Muy cool aquí. Tenemos aquí 10 días y nunca cocinaste. Bueno, eso es verdad. Pero para el día 11 puedo cocinar. Vamos a extrañar nuestra mesita. Aquí compartíamos todo el tiempo nuestras comidas. En la tardecita, borrócoli, pollito a la plancha. Y en la noche, ¿qué, Cateri? ¿Qué? Empanadas. ¡Ay, a la vida! ¡Es la dieta! Se fue. Se fue a Egipto y no regresó. Estamos aquí comiendo. Gracias a que Yisa nos ayudó, nos preparó la comida. A pesar de cómo ya está ahorita con el problema que tiene allí. Una cortada muy profunda. Un accidente que, wow, de verdad nos dejó desvelarnos. ¿Verdad, Ali? Ali ya desató todo su armario. Y bueno, vas a llorar. ¿Te gustaría seguir viviendo aquí? Está cool, me gusta. Pero hay mucho para conocer aquí en México. Así que... Vamos a romperla. Vamos a romperla. Yise, ¿te gustaría seguir viviendo aquí? Sí y no. ¿Por qué? Porque ya estábamos acostumbrados en nuestra casita, nuestro lugar de descanso, nuestro lugar donde llegábamos, nuestro hogar. Pero también lo bueno se acaba. Así que bueno, me tocó caernos. Este es nuestro último video en este lugar de México. ¿Qué? ¡Qué pelado! ¡Eres mi orgullo! Muy bien, muy bien. Orgulloso. Orgullosa, ¿verdad? Orgullosa. Si me la pego, no la voy. No somos buenos. No fumar, no tomar, no comer paletas. Vamos a llevar a Yise afuera de esta casa porque ella es la que come paletas. Yise me está regañando todo el día. Y mira a la otra chica. ¡Se rompió mi cuchara! ¿A la tuya? Sí. Perdón. Tenía cuatro dedos, ahorita ya tiene tres. Ali, ¿dónde están las galletas? Es que han ido mi favorita, se pichó una a la vez. A ver, todavía están arriba, ¿eh? No lo comí. No, ya se las comió. Ok. Pero para qué... Nadie te preguntó. ¿Quién te lo preguntó? Nadie te preguntó. Ustedes vengan sus discusiones entre ustedes. No, 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 no. Ali tenía que ir a buscar una galleta y no encontrarla. Y cuando él dice, ¿dónde están mis galletas? Yo le respondo, ¿dónde están mis uvas? ¡Se comió todas las uvas! Pero bueno, se me perdona, pues. Me trajo bolsa de basura hoy. Sí, porque... Chicas, tres bolsas de basura. Y yo, Ali, ¿yo voy a comer bolsa de basura? No. Pero miren lo que trajo este arabe, si es lindo. Y trajo tres. Mira, tres galletas grandes. A ver, Katherine va a decir por qué vamos a tirar este té. Porque nos ha estado dando té de cucarachas todos estos días. Ok, quiero mostrarles. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Miren esto. A ver, no sé si notan... Si notan ese ser flotante que está allí. Ahí. Es que, te digo algo, ahorita salió otra cucaracha. No, 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 no. Porque hemos estado tomando té de cucaracha. Con razón, yo sentía un sabor fuerte. Katherine lo mató con la chancha. Y desde... Ah, sí. Espérate, desde acá. Estaba yo acá, chicos. Sí, sí, sí. Aquí. ¡Pum! Y le di directo. Le di directo. Una sola. Las moscas viejas a la velocidad de la luz. Pero es que está... Pero es que está mejor. Pero tal vez esta mosca estaba enferma. No, Ali, está enferma. Yo soy buena. Allí se vive. Cuéntale. Cuéntale mi experiencia con las moscas. La verdad es que estoy muy feliz de tener a alguien como ella en mi vida. Me mata las moscas a la velocidad de la luz. Las matas moscas. Definitivamente en esta casa pasamos uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Sin embargo, todo tiene su final. Hoy terminamos una etapa muy importante. Pero iniciamos otra. Iniciamos recorriendo México. Conociendo, probando, disfrutando y descubriendo todo lo que este grandioso país tiene para ofrecer. No te pierdas ninguna de nuestras aventuras. Suscríbete a nuestros canales y mira nuestros videos todos los días.